Espera, no pases este video. ¿Estás teniendo problemas de pareja? ¿Estás teniendo muchos conflictos, muchas discusiones, muchos malos entendidos? ¿Tenés miedo de que la relación fracase, de que se produzca alguna separación o algún distanciamiento? Con esta técnica súper fácil y efectiva vas a poder mejorar las energías que hay en estos momentos entre vos y tu pareja. Para mejorar un noviazgo, para mejorar un matrimonio o para mejorar una relación que recién está comenzando. Solamente vas a necesitar un limón. Vas a agarrar el limón, lo vas a partir en cuatro y lo vas a colocar debajo de la cama y lo vas a dejar ahí hasta que se ponga negro. Y ya está. Energías absorbidas. Va a mejorar la comunicación, la relación y va a sacar todo lo malo que hay.